¡Nananana! Guacario y Locario Comiendo un día más Guacario y Locario En su gran sopa Guacario y Locario Siempre acabo mal Guacario y Locario ¡Locario! ¡Locario! ¡Ya no tengo hambre! En el coche de mi amigo Viajo por un bocadillo ¡Vamos con Locario! ¡Pi! 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 En un coche de champanario ¡Pi! 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 Bueno, ya va de cantar ¡Ja ja ja! Aquí estamos otra vez Vamos ¡Eh! Locario, estate quieto Vamos conduciendo a un restaurante que Locario me ha puesto en el GPS para comprar un bocadillo porque tengo mucha hambre ¡Hambre! ¡Hambre! Bueno, ya dentro de nada llegamos y por fin me voy a poder comer mi bocadillo ¡Hola! Menos mal que ya casi estamos llegando Venga, venga Guacario ¿Qué? Me hago popo ¿Cómo? Bueno, ya lo haces en el restaurante ¡No, no! ¡No puedo aguantar! ¿Cómo que no? Venga, espérate un poquito, ¿no? ¡No puedo! Bueno, venga, espera que paro, espera Espera Ya me has parado Pero venga, hazlo rápido, ¿eh? Hazlo rápido Este vacario me tiene aburrido Es que vamos no me va a dejar ni comer mi bocadillo ¡Lacario, venga! ¡Vuelve ya! ¡Lacario! Ya está aquí ¡Arrancando! ¡Venga! ¡Lacario! ¿Qué? ¿Y esas gafas? Me las he comprado ¿Ya has hecho caca? No sé ¡Lacario! ¿Has hecho caca o no? Tal vez... Tal vez no Este vacario seguro que no ha hecho caca Espero que no le entren ganas otra vez Ya está al restaurante, ¿eh? Venga, vamos ¡Lacario! ¡Lacario! ¡Lacario eres tú! ¿Qué pasa? ¡Lacario! ¿Qué? Tengo popo ¿Otra vez? ¿Eso por qué no lo has hecho antes? Pues ya no me paro, ¿eh? ¡Adiós! ¡Eh! Bueno, no voy a parar ¡Lacario! ¡Lacario me tiene la pa! ¡Lacario me tiene la pa! ¡Que tengo mucha agua! ¡Lacario! Me estoy enrabiatando ¡Me estoy enrabiatando! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Lacario! ¡Venga! Ya estoy aquí, por favor Uy, que no me deja respirar Ni me deja hacer nada ¿Te has hecho papá o no? Sí Venga, pues vámonos ¿Me has escuchado la cisterna? Sí, sí, pero bueno Vámonos Ya casi estamos Ya casi hemos llegado Vamos Tengo sed ¿Tienes sed? Se teca el bigote Pégamelo Ahí, ya está Bueno, está bien Pero yo no me paro Ya bebes agua en el restaurante Venga, vamos Que no, que no pueda aguantar Ay, este lacario Venga, pégame el bigote Y te paro Venga, paramos Esa es un lacario este Que no me va a dejar comerme mi bogadillo ¡Lacario! Venga ¿Te has bebido? Sí Venga, ya casi estamos Ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos Ya estamos ahí Ya, ya Pero, lacario Eso no es un restaurante ¿Y qué es entonces? Eso es una juguetería ¿Ah? ¿Tú no lo habías puesto en el GPS? Yo qué sé Yo no sé manejar esa cosa radiante Pero Pero el GPS Es que no tengo Es que no tengo brazos Te como Te como Te como Que tengo hambre Ya no tengo hambre Yo no lo habí Sí Hay